Este fin de semana se decide el torneo de béisbol Germán Pomares y para conversar sobre lo que podemos esperar de esta lucha titánica entre los indios del Bóer y la costa atlántica, está con nosotros Edgar Tijerino. Edgar, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Juan Carlos. Edgar, el juego de mañana va a tener lugar en Puerto Cabeza. Básicamente, pues la costa está jugando en su casa. Si no llueve. Si no llueve. ¿Qué podemos esperar de este partido? ¿A quién le va a Boff? Bueno, con todos los cinco partidos que hemos visto, alguien que pueda atreverse a decir que se espera es un atrevido, porque ha sido la serie lo imprevisible, lo más importante han sido los errores, los managers se han sentido totalmente desarticulados, han tenido que enviar jugadas que la gente dice que es lo que está pasando, les han dado resultados, para colmo. En varios juegos el error ha sido el elemento diferenciador y eso hace atractivo. Podría decir que eso es el detalle, el ingrediente más importante. En términos entonces de valor de entretenimiento, esta serie ha sido muy exitosa. ¿Qué tal la calidad del béisbol? Sí, la calidad aquí se ha puesto a un lado, a cambio de la emoción que siente el que va, sobre todo si gana su equipo. Aquí estamos prácticamente reducidos al interés de ganar como sea. No importa porque las barras van a ver ganar. El domingo el mujer disfruta porque Campbell hace dos errores. El mejor jugador que tiene el equipo de la costa. El día anterior la costa gana por un error. Se ganan partidos por una serie de fallas. Entonces el aficionado disfruta ganar o perder. Pero yo siempre digo que el béisbol no está distanciado de todas las demás áreas del país. Porque la gente se queja de qué béisbol tenemos. Y yo digo, pero si es que donde miré, ¿y qué tal? También nos quedamos de los políticos, del transporte, de los buceros, los taxistas. Da la impresión, yo quisiera que el béisbol fuera lo único malo. Qué bueno. El béisbol no sirve, pero tenemos un... No, no, pero es que el béisbol, como que el béisbol no es... Un país con tantas dificultades como el nuestro no puede producir un gran béisbol. O sea, no tenemos entrenadores que hayan sido moldeados, no tenemos un aparato competitivo, hay una serie de reglas. La regla de los menores es útil. A pesar de que sin con o sin reglas siempre han salido menores. Históricamente desde que se comenzó Nicaragua siempre han salido peloteros chiquitos. Y la regla del picheo, que yo diría que no debería existir en esta final. Que no puedes tener un gran pitcher, tiró ayer y te puede salvar el juego. Y ponelo, que el béisbol es ese en todos los niveles. Ah, no, aquí por la regla ya no lo puedes usar. Y es el hombre que te puede garantizar el campeonato. Entonces, todas esas cosas, la gente... ¿Y por qué se ganan muchos juegos en el escritorio? Porque no sabía que había sacado un menor. Es un problema. Yo creo que el béisbol es un reflejo real de todas las situaciones en las que vivimos. En los últimos años, el fútbol ha cobrado muchísima popularidad, pues particularmente la liga española. ¿Ha opacado la popularidad del béisbol este nuevo contexto? Si vamos al aspecto de interés en la gente y la incidencia de la televisión y de las redes sociales, yo creo que sí. Pero si vamos a la esencia de lo nuestro, ahí es otra cosa. Porque el fútbol nuestro todavía es pequeño, el béisbol también. Pero la gente está más familiarizada con el asunto y el béisbol tiene más figuras. Por ejemplo, el fútbol tenía que tener un Eber Cabrera. Eso sería de una utilidad enorme. El fútbol nacional. O te iba a haber tenido un Denis Martínez, un Vicente Padilla, un Wilton... Que no lo tenemos. Pero eso nunca lo hemos tenido. Nunca. Ahora, ¿cuándo va a surgir el primero? Eso es una intriga interesante. Porque dependemos de Messi, de Cristiano Ronaldo, como dependimos en grandes ligas de Mickey Mantle, de Jody Mayo, pero no era nuestro producto. Si el fútbol ha ganado... Primero, yo siempre me pregunté por qué siendo Nicaragua un país pobre, no era el único de Centroamérica que no dominaba el fútbol. Porque el fútbol es un deporte que facilita para los países. Es un deporte que no necesita muchos recursos para desarrollarse. Fidel hizo un... Digo, Fidel Castro, pues no Fidel Moreno. Te lo trataste tú. Fidel Castro... Bueno, Fidel Moreno es partidario del fútbol, Fidel Castro es del béisbol. Fidel hizo como un milagro, era porque se fue a las características, a lo que le gustaba a la gente. Y como a él le gustaba el béisbol, se fue lo decisivo. Entonces, vino y hicieron una industria deportiva, hicieron los campos, los estadios con el trabajo voluntario, porque fue la única forma. Y, lógicamente, al terminar con el profesionalismo, no pagaban a los atletas. Tenían que circuncribirse a poco dinero y pudo sobrevivir el béisbol, pero en condiciones normales, pues, Cuba hubiera podido tener otro rumbo. Aquí no se pudo hacer eso porque, bueno, las mil tareas, pues, yo pienso que la dirigencia ahorita parece Bayardo metido en el béisbol, pero en general no ha habido un dirigente que sea líder en un sector deportivo, que se ve hasta ahora, repito, con el comandante Arce metido ahí como seguidor del bóver. Pero, más que todo, yo no veo a Bayardo como boberista. Yo lo veo, tal vez, como alguien que llegó a estar claro. Alguien que, cuando lo conocí, chavalo, no tenía interés en el deporte. Ahora, como que está claro de la importancia que tiene esta extensión del deporte. El establecimiento de dos ligas, tenemos el Pomares y la profesional. ¿Eso enriquece el béisbol en Nicaragua o más bien hace que los esfuerzos se diluyan? Yo diría que está muy bien complementada dentro de nuestras limitaciones. El Pomares es una liga pequeña, pero ¿cuál es el objetivo? Llevarlo a los rincones, moverlo arriba, la zona norte, la costa atlántica, todo. Entonces, tenés a todo el país en movimiento. No estás viendo un gran béisbol, pero estás viendo rivalidades que todavía no son grandemente cultivadas. Pero la rivalidad de Boer León, esas rivalidades las cultivan los equipos. Pero la profesional ya te da más calidad, importás peloteros. Vienen peloteros profesionales nuestros que juegan ahí, y es otro el nivel. Y son cuatro equipos. Entonces, vos querés ver calidad, una buena película, vas a la profesional dentro de nuestra. Y la otra es popular, como el cine tropical en su tiempo. O sea que la gente está respondiendo, no necesariamente a la calidad del deporte, sino a la gran narrativa que hay, digamos, entre estos rivales profundos, o el equipo que uno nunca esperaba que ganara, y de repente a última hora empieza a surgir. Volviendo a esta narrativa que se va a resolver este fin de semana. ¿Vos le apuntás al Boer o a la costa? En principio apareció el Boer como ligero favorito. Y aquí la palabra que se emplea en estos torneos es ligero, favorito. Pero como lo imprevisible es lo que está dominando todo esto, uno ahora, en estos momentos, el favorito es la costa. Porque el favorito del comienzo de una serie va girando en siete juegos. Como la costa se puso 3-1, aún media victoria, y ahora está 3-2. Como si se empata, yo diría que la costa todavía seguiría siendo favorito. Porque, no solo porque está en puerto cabeza, sino porque su picheo da la impresión de tener un poquito más fuerza, aunque en números está mejor el del Boer. Tiene un mejor bullpen, tiene una banca un poco más responsable. El Boer llega a estos dos últimos juegos con 5 bateadores de su line-up debajo de 200 puntos. 200 puntos es una medida muy baja de efectividad. Y el Boer tiene 5 hombres de su alineación debajo de 200. O sea, es una serie rarísima. No se ha visto un solo jonrón sobre la cerca. El único jonrón fue dentro del cuadro. O sea, fue contra la cerca. Pero es raro, es un rarísimo. Van 5 juegos. Y ahí está el campeón jonronero, el subcampeón jonronero. Ahí están los grandes bateadores. La última vez que ganó la costa fue en el 89, creo. Hace 24 años, o sea, Chinandega. Le ganó con bastante claridad. Un equipo que tenía mucho picheo. Un equipo de Carlos Heber, de John Allen, de Jeff McCoy. Un equipo muy fuerte, pues, el que tenía. Hoy, pues, el picheo, pues, no es tan tan tan. Porque Chaucey es un tipo vivo. Elvin Orozco, que es un refuerzo. Que lo tomaron. Es uno de sus mejores pilares que tiene. Rigby, el muchacho Montenegro, que es zurdo. Hijo, aquí se ha terminado toda la lógica. Zurdo contra zurdo, no sirve. Tocar pelotas te produce cualquier cosa. Bueno, es totalmente impredecible. Sí, me han mandado robo en tercera. ¿Y qué estás haciendo? El tiro es malo y entró en la carrera. Qué genio. Entonces, un mes bolas sí estamos viendo. Bueno, vamos a estar pendientes, entonces, de lo que sucede este fin de semana. Muchas gracias, Edgar. Y voy para Puerto Cabeza. ¿Vas para Puerto Cabeza? Bueno, vamos a tenerte corresponsal. Te vamos a llamar para que nos digas qué pasa.